Bienvenidos a Explorer con Dora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer con Dora. Si de perder esa librita de más se trata, les recomiendo este batido, excelente, pónganlo en práctica. Piña perejil, nopal y toronca. Adiós al estreñimiento, propiedades de las piñas, rico en fibra y sacia el hambre. Piña perejil, favorece la buena digestión y reduce cualquier inflamación, sobre todo la abdominal, buenísimo. Al buenísimo para contrarrestar la obesidad, tarda el tiempo en que se absorben los nutrientes, haciendo rápido y fácil su eliminación. Rica en vitaminas D, ideal para bajar de peso. Rica en agua, ayuda a mejorar el metabolismo, es útil en la reducción de peso, baja en calorías. Rica en agua, ayuda a mejorar el metabolismo, es útil en la reducción de peso. Tanto la toronja, como el cápiz, como el parejil y la piña, solo hemos manejado el extracto, no hemos agregado agua. Solo con la que viene la fruta o la verdura. Muy rico, muy delicioso y muy saludable. Gracias, youtuber, por estar una vez más con nosotros. Gracias, youtuber, por estar con Exploder con Dora.